Somozas, yo, Somozas, esa fiesta me destroza porque estaba con una paga mala y otra glotosa Estaba metiendo una pepa peligrosa, pero bueno, es naceiro fusionado con Somozas Fusionado con Somozas, te hiciste una gorda, que encima era una puta mocosa Que tenía forma por el suelo como una babosa y cuando se hizo un test de sangre sobre dosis de glucosa Creo que no me ligué con ninguna, yo ligué, pero estaba bebiendo un ron barceló con mi compañero Y vi a él con una chavala dando un paseo Dando un paseo, le saco un recuerdo y un selfie para seo Llevo cinco días que no duermo, cuando lo haga es el de morfeo Yo hermano también y ya tú lo sabes que yo ni siquiera duermo, vengo batallas de rezar, de respalme o reempalme Y yo hermano, soy Riquelme Vete al otorrino, porque eres repetitivo, estás repitiendo siempre el mismo contenido Ese argumento valen los demás, pero no conmigo No contigo, porque lo que traje no lo he sacado ni en tu garaje Hermanito, siempre le doy al punto de cocción esa poción y me hago todo un brebaje Te mando al pediatra, decir que soy el mejor es ser realista, no ser ególatra Hijo de la gran puta, en mi garaje hace dos semanas se subiste fuera echando la pota Eso fue hace como un mes Y después, la peé después, hermanito, pa' ligarme un poquito del estrés Tres os uno y te consumo cuando empecé Perdiste con el Mike 8-0, él con el Mallorca y tú con el PSG Sí, sí que fue así Y eso que no te había fumado ni medio Pero siempre te equivocas, yo no juego PSG Yo empecé con el Boca Él se fue con el Mallorca Pero estaba con aguja Mike y puesto farlopa Última Tiempo Morado Astro y Cotiza ¿Quién se la lleva? En tres, en dos, en uno Astro se la lleva Ruidos pa' el Cotiza